El Senado Pugna se abre proceso por las desapariciones Ciudad de México, a propuesta de la senadora del PAN Indira de Jesús Rosales. Los senadores también urgieron a la PGRA, las RE, requerir al gobierno de Guatemala autorice que la Fiscalía General de Veracruz ejecute la orden de aprehensión contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada de personas. La senadora explicó que el proceso penal contra Duarte por el delito de desaparición forzada se encuentra suspendido hasta en tanto no se ejecute la orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, para efectuar la ejecución de dicha orden se requiere del consentimiento del gobierno de la República de Guatemala, pues con base en el Tratado de Extradición de México y aquel país, Javier Duarte de Ochoa solo puede ser juzgado por los delitos expresamente consentidos por Guatemala en el convenio de extradición. Lamentó que Javier Duarte fuera condenado a una ridícula pena de nueve años de prisión, descontándole los días que estuvo en prisión en Guatemala, por lo que se le va a reducir todavía un año cinco, meses y once días. Además, únicamente se le queda una condena de siete años y medio máxime, que, por buen comportamiento, todavía tiene la posibilidad de que en tres años este delincuente esté de regreso. Refirió que son más de ocho millones de veracruzanos que exigen justicia, y que creen que estos hechos no queden impunes. Por su parte, diputados de PAN y PRD criticaron la sentencia que se dictó contra Duarte de Ochoa, y anunciaron que pedirán a la PGR la reparación del daño. El coordinador del PAN en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Juan Carlos Romero X, aseveró que ante los múltiples señalamientos en contra del exmandatario estatal se debe preguntar a la PGR por qué se actuó así. Romero X cuestionó a las instituciones en este caso, y consideró que la resolución flagela a la ciudadanía, que fue muy clara el 1 de julio al decir no a la corrupción y a la impunidad. Carlos Alberto Valenzuela González, del PAN, indicó que alistan un punto de acuerdo para que Duarte de Ochoa sea juzgado por desaparición forzada de personas en la entidad, 24 horas y el universal. ¡Gracias!